Si para vivir contigo he de llorar No lloraré, si para vivir contigo he de llorar No lloraré Callada, serena, mis penas ahogaré En vino o en besos que me harán revivir Mi tranquila vida que siempre fue muy feliz Y con tus caprichos estoy muy feliz Para vivir contigo he de llorar No lloraré, si para vivir contigo he de llorar No lloraré Callada, serena, mis penas ahogaré En vino o en besos que me harán revivir Mi tranquila vida que siempre fue muy feliz Y con tus caprichos te torno infeliz Primero morir primero pero no lloraré Si para vivir contigo he de llorar Te juro no lloraré Prefiero morir primero pero no lloraré Contigo no viviré, tú ves Yo a tu lado no sufriré Prefiero morir primero pero no lloraré Y yo callada, serena, siempre estaré Y mis penas ahogaré Prefiero morir primero pero no lloraré Adol Adol 20 Música 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 Yo me prometo que así yo y no quiero nada contigo No lloraré Pero ahora sí, 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 ahora sí No lloraré Aunque me muera de pena contigo no volveré No lloraré Sigue tu camino No lloraré Y no vuelvas más, nene No lloraré Yo no te quiero y nunca te querré No lloraré Arranca Ahora vengo como es tu beso No lloraré La rumba se ha formado No lloraré Con el sonido de mi timbal No lloraré Ya se formó, se formó el rumbón Pero si a mí me gusta bailar este bende No lloraré Ahora yo tengo un querer No lloraré Y más nunca lloraré No lloraré Música 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 Música